Están viendo una colección de dibujos realizados en los últimos meses aquí en Burr Road, el estudio que tengo aquí en Miami, incluyendo cuatro telas. Estos dibujos están hechos de las técnicas, la mina y el carbón. Son múltiples las técnicas que empleé. Para mí sería muy agradable impartir estos conocimientos que tengo acumulados por muchos años a aquel joven o a aquella persona, no importa la edad, porque en el arte la edad no existe. Todos pueden participar en un experimento artístico y el dibujo es uno de los experimentos más nobles y más hermosos para mí. Realizar dibujos como esta colección de 18 son deliciosos. Me divierto muchísimo porque son muy fáciles o los puedes manejar y además te sirve además y me sirve además a mí como son un experimento abstracto como base para las telas que utilizo el color y los tonos que se hacen en el dibujo. Son del blanco al gris y al negro con mina, carbón, con muchas formas de aplicarlo sobre papel y cartulina. Es llevarlo después a una tela. Si uno quiere, aunque son válidos así mismo como están. Estos no son bocetos para cuadros, para pinturas, no. Ellos son obras independientes, experimentales. Gracias. 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 Gracias.